El baño y la cocina. Muro y contención. Se va pendiente. Se acercan que se acercan un muro. Que sea de contención. Porque se acercan medio o medio. Después, ya. Ya pues. Entonces, van a tomar nota. Don Juan y Roja. Más tarde, por el resultado. Exactamente el material. ¿Qué material con hierro? Hierro con cero. Cero. Entonces, el hierro. Ahora hay. Por ejemplo, el cemento. El hierro. O sea, el cemento. Ahora el hierro. Van a solicitar. Y en cuestión de bloc. No hay. Sería. Ahora con el hierro. Digamos. Se ha presupuestado con el muro de abajo. Entonces, en caso, digamos. Si eso no se haría. Se puede, digamos. Agregar algunas cosas. Que hace falta. Digamos. Para sacarlo de ahí. Ya. Hola. ¿Qué techo tienes?